Estamos dentro del metro de la Ciudad de México porque nos estamos yendo de caminito al Zócalo para ver el partido de México contra Francia, que por supuesto vamos a ganar. Sí, 2-1, México. El metro se está moviendo, como pueden comprobar. ¿Cuántos aficionados tenemos por aquí atrás? ¡Esa porra para México, que lo oiga todo el mundo! ¡México, México, México, México! Así comenzó la fiesta de hoy. El segundo partido que juega la selección mexicana en este Mundial es contra Francia. Los ánimos están a tope. Todos esperan ganar por goleada y ya empieza el partido con el himno nacional. ¿Estás nervioso, Daniel? Sí. ¿Qué crees que va a pasar hoy? Te daré México. ¿A cuánto? Dos a los. A pocos segundos de comenzar, Giovanni ya lanza su primer tiro a puerta. El conjunto mexicano hoy va a por todas y se nota por la cantidad de oportunidades de gol, pero no termina de encajar la pelota en la portería. Llegamos al descanso 0-0. No manches, la pasión del fútbol, hay que vivirla, gozarla. Iba a faltar de la escuela, pero dije, no, tenía examen y ni modos, no, pero ni modos, la pasión. ¿Qué estás tomando, amiga? No, eran más papas, eran papas, ¿eh? Si es que a un momento tan importante como este no puede faltar ni el perro. Señora, se ha traído a su perro. Sí, me lo tuve que traer. Pero tan contento por lo que veo, ¿no? El perrito. Pues sí, a ver si vale la pena la pintada, ¿eh? Joxin, ¿tú a qué equipo le vas? Es que la hemos agarrado en curva. Pues así nos las gastamos aquí en el zókaco, en el zókaco. Comienza el segundo tiempo y en el minuto 63, Chicharito nos da la alegría. ¡Por fin ese gol de México que estábamos esperando! ¿Cómo lo has visto, amigo? No, increíble estuvo, increíble el gol. Bien, Chicharito, bien. No, es que te veo casi llorando, hijo mío. No, pues es que imagínate, es una sensación increíble ver a mi país jugar. Es el fútbol, el deporte nacional. Ni modo, es eso, es eso. Vamos a ganar y va otro. La emoción se desborda en la plaza y hasta los extranjeros que presencian el partido están con el tri. ¿Dónde estás? Irlanda. ¿Irlanda? ¿Y vas con el equipo mexicano? Sí. ¿Estás seguro? Sí, no me gusta Francia. ¿No? ¿Por qué no? Porque se ha malgatado contra nosotros. Ha sido una gran atmósfera, es genial estar aquí en el centro de la ciudad con todas las personas mexicanas que apoyan a México. Y la cosa no quedó ahí, Cuauhtémoc Blanco encajó su tercer gol en un Mundial. El penalti ha sido gol. Dos a cero, va ganando México. Tan emocionados que hasta nos encueramos. ¡A huevos, México! El partido termina así, Francia cero, México dos. Y como es de ley, nos movemos para celebrarlo todos juntos. Ya saben dónde, ¿no? Amigos, estamos en el ángel de la independencia. Obviamente no nos lo podíamos perder. Y hay gente que parece que se ha salido de la oficina. ¡Oh, ya! ¡México! 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 Va a estar difícil hablar. Ya los perdí, ya los perdí. Y desde luego no es para menos. Todo el mundo ha salido a la calle, todo el mundo ha venido al ángel de la independencia a celebrarlo. Incluso las gentes han salido de sus oficinas como estos caballeros que vienen todos trajeados. Sí, digo, hoy es fiesta nacional, hoy hicimos historia. O sea, esto es más grande que Bicentenario. ¿Cómo crees? ¿Más incluso? Pero si solo es el segundo partido. Pero, o sea, el Mundial es cada cuatro años. Sí que es cierto, y el Bicentenario no. Pero bueno, lo importante es disfrutar del momento. ¿Y qué creen? Aparece un seguidor francés. ¿Cómo se siente usted aquí en mitad de todo este jaleo? No, pues yo vivo aquí en Guadalajara y soy muy feliz para los mexicanos que ganaron. Más bien que somos pésimos ese año, entonces... Sí, ¿no? Lo sentimos, pero no han jugado muy bien, ¿eh? Los franceses hoy. No, no tan malo, pero los mexicanos fueron mejores. Pero México se merece una porra incluso de un francés, ¿sí o no? Sí, claro que sí. ¡México! ¡México! ¡Campeones del mundo este año México! ¡Seguro! 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 ¡Claro! Esto es un francés honesto, claro que sí. Lo que es del César al César. México vence a Francia por primera vez en la historia y se acerca a los octavos de final. La próxima y última cita de esta etapa será el martes contra Uruguay. Amigos, aquí la fiesta no termina. Todos estamos de celebración en el ángel. Así que nos vamos a despedir para seguir celebrando. Desde la Ciudad de México, Santa Corcora, para el Miquis 24 Noticias. ¡Halasí! ¡Máquita! 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 ¡Máquita!